Conseguir inversores es fundamental para cualquier emprendedor, pero todavía es más importante para quienes desarrollan su modelo de negocio a través de Internet. Es el caso de Madais, una comunidad social de moda que en menos de un año ya ha conseguido cerrar dos rondas de financiación. Madais es una startup que la verdad es que está destacando en ese sentido y nos sentimos muy afortunados. De contar ya en solo seis meses haber cerrado dos rondas de financiación. Esto no es fortuito, obviamente es el fruto de mucho trabajo y de que después de lanzar en abril, en julio comenzamos a facturar y en octubre del año pasado fue cuando entró la primera ronda de financiación. Hace relativamente poco, hace un par de meses, en marzo, fue cuando cerramos una ronda de financiación con el grupo Buongiorno a través de su aceleradora Viventures. Estas han sido hasta el momento las dos rondas de financiación que están haciendo posible que podamos ejecutar cada día nuestro trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.